Si ahora, en vivo, 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 tus poetas, tropicales, con cariño, vas a mi cumbia Complicado corazón, lleno de amor y de celo Que siempre pierde la razón, y así, siempre se queda solito Complicado corazón, lleno de amor y de celo Que siempre pierde la razón, y así, siempre se queda solito Este corazón bandido, siempre se enamora sin querer De amores prohibidos, que es lo más difícil de entender Este corazón bandido, siempre se enamora sin querer De amores prohibidos, que es lo más difícil de entender Complicado corazón, lleno de amor y de celo Que siempre pierde la razón, y así, siempre se queda solito Complicado corazón, lleno de amor y de celo Que siempre pierde la razón, y así, siempre se queda solito Este corazón bandido, siempre se enamora sin querer De amores prohibidos, que es lo más difícil de entender Este corazón bandido, siempre se queda solito Este corazón bandido, siempre se enamora sin querer De amores prohibidos, que es lo más difícil de entender Gózalo, disfrúlalo Gózalo, disfrúlalo Porque somos Los poetas tropicales ¡Ay qué rico! Gózalo, gózalo Gózalo Gózalo, a dos caras Gózalo, a dos caras Gózalo, a dos caras A la vida que se enamora sin prensito Porque somos Gózalo, a dos caras Esto que no X нат 곰zalo, a dos caras Te enamora, a dos caras E a dos faras Que a dos caras A dos caras Gracias.